Estaba último en la general hace tres semanas Todos los graphs de televisión hasta con emoción ponían Se va la B, descenso Y hoy está puntero en el torneo de la zona Por supuesto que no tiene que descuidar la tabla general Porque es el primer objetivo Tratar de no sufrir tanto como sufrió ya en la temporada Carlos Tevez llegó y sacó nueve puntos sobre nueve Ciento por ciento de eficacia Independiente no ganaba dos partidos seguidos hace un año Dos partidos seguidos hace un año Y ahora ganó tres partidos seguidos No tuvo grandes refuerzos Yo creo que ahí me parece que él Al no conocer lo que le presentaban como posibilidad No sé, Marcelo Pérez que ayer jugó en Huracán Alan Soñora que ayer jugó un ratito en Huracán Domingo Blanco, él dijo la verdad está en Ucrania No me parece Creo que le dieron como chance también a Amione Jugador de Belgrano de Córdoba que está en Elas Verona Y dijo la verdad hace mucho que no lo veo Y entonces dijo para traer un refuerzo que no conozco tanto O que va a tardar en rendir Prefiero potenciar a lo que tengo Bueno Que puede salir bien o mal Yo cuando lo vi a Marcelo Pérez El primer partido del paraguayo Huracán Jugar contra Colón Dije uy, no lo habrá errado, no lo habrá pifiado Viéndolo ayer Bueno Uno dice quizá tenga razón Porque yo creo que puede rendir bien a este chico Porque es joven Pero el que viene de afuera tiene que acostumbrarse al fútbol argentino El fútbol argentino es muy complicado Es muy difícil Y le ha pasado a jugadores que vienen de Europa Carrillo por ejemplo Todavía es suplente José Sosa recién ahora Está funcionando En Estudiante de la Plata Le costó a Benedetto Venir de Elche Le costó a Marcones recién ayer Jugó un buen segundo tiempo Y los que vienen de México Igual Manguello Todavía no tiene ritmo argentino Tiene ritmo mexicano Pero Ha potenciado lo que tenía El equipo es más firme No le llegan Ayer decía Tevez Nos hicieron goles de pelota parada Y tiene razón Gol de pelota parada de estudiantes Gol de pelota parada Por estar desconectados Desconcentrados En La Plata con Gimnasia Y un gol de cabeza Un centro cruzado contra Vélez Son los goles en contra que tiene hoy El equipo de Tevez Que lo ha mejorado Me parece el sistema De la línea de tres Yo lo critiqué acá a Tevez El otro día En Mendoza Porque si a vos te va bien Con un sistema Dejalo Como a Sainzúa Di el ejemplo de El gallego Rubén Darío Técnico de San Lorenzo Que a él Le pueden faltar Los tres centrales Que pone otros tres Tevez No cambia lo que está bien Y el otro día Tevez Que tenía para poner Al colombiano Que entró ayer Aguilar No le tuvo mucha fe Y entonces Puso un mediocampista más Cambió el delantero Sacó a Canelo Que es el mejor Y un poco como que Probó en la Copa Probó en la Copa Argentina Y en ese momento Independiente Casi que regaló un campeonato Que no está para regalar nada Pero también un poco Lo entiendo Yo lo critiqué Porque no me gusta Que tire en campeonato Ni TV ni nadie Más en un equipo grande ¿No? Que además hace mucho Que no sale campeón Y vos te quedabas A tres partidos De un título Pero también lo entiendo Porque si Independiente Le ganaba a la tarde A estudiantes Y a la noche Ganaba Racing Independiente Y Racing Jugaban el partido De Copa Argentina E ibas a estar Un mes Con la cabeza Más pensando En el choque De Copa Argentina Que en el verdadero objetivo Principal Que es Sumar puntos Entonces Un poco lo entiendo Aunque Lo critiqué Y no me arrepiento Porque él en el segundo tiempo Quiere ganar el partido Con Ostachuk Mulet Y Sarrafiore ¿Cuántos minutos jugaron Ayer? Ningunos o tres Si no pueden jugar Entonces yo dije El que armó el equipo El segundo tiempo No conoce Independiente No vio los últimos partidos Bueno Los probó Se da cuenta Que no pueden jugar Y ayer no entró ninguno Ahora hablamos De lo positivo La verdad Un fenómeno Agarró Primero un fierro caliente Yo cuando Me decía Un allegado de Independiente Vamos por Tevez Que fue el técnico Que a mí me preguntaron En un momento En enero Esta dirigencia Que tiene Al presidente En un programa de televisión Al vicepresidente Como gobernador Que estaban En otra cosa Alguien me preguntó Che ¿Y a vos qué te parece? Yo dije Ahí me gustó el laburo De Tevez en Central Aparte Tevez es un ganador Y Tevez Potencia a los jugadores Porque la verdad Muchachos Una cosa Que te hable Tevez Y otra cosa Que te hable otro Que te hable Estiletano Te llama por teléfono Estiletano Che ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te habla Estiletano ¿Cómo se llama Estiletano? Leandro Leandro te llama ¿Podés venir Independiente? Nah Ya de mañana Te cuelgan el teléfono Y otra cosa Que te diga Carlito Che mirá Te necesito Te quiero Y bueno Pero ahí te escuchan Como lo escuchó Ejerdos Después no vino Pero Me cerró la puerta Entonces Te escuchan Y te hablan Yo veía ayer Tevez Cuando el partido Se paró En un momento Se frenó Llamó a los jugadores Que no estaban Haciendo las cosas bien Y los arengó Los incentivó Los retó ¿Viste? Es Tevez Es como cuando te llama Riquelme en boca Riquelme Lo llama a Cavani Y Cavani Escucha Lo llama a otro Y dice ¿Quién? Nah Llámame mañana Primero ¿Qué mañana? Te deja una semana En el teléfono Entonces Tener a alguien Que sea ganador Que tenga historia Sirve Sirve En River Te llamaba Gallardo Y le convencí A todos los jugadores Elías Gómez Y Aliendro Estaban por firmar En el Independiente Estaban con la piscera En la mano Llamó Gallardo Afuera Rajaron los tipos Porque te llama Un ganador Te llama alguien Que tiene historia Y está bien eso Y lo tiene Independiente Primero Que ha potenciado Los tres de atrás Yo también Lo criticativo Es que no puso Aguilar Contra estudiantes Porque Estudiantes ¿Cómo te ganan? Con juego aéreo Con jugadores altos Y justamente Le ganó así Y me parece que Ayer el colombiano En un partido Muy caliente Entró bien Entró bien Entró él Jugó muy bien Lazo Para mí Jugaba muy bien Baez Aunque en una Se confió Y casi regala el gol Pero juega muy bien Mejoró Marcones Mejoró físicamente El equipo Tiene intensidad No jugó muy bien Sobre todo El primer tiempo Porque Las declaraciones De Martínez El técnico De Huracán Tienen que ver Para mí Con ese primer tiempo Que Independiente Se va al vestuario Ganador Sin hacer demasiado Aprovechando el error En la salida De Huracán Salida que propone El entrenador Y dando un rebote Fácil Del arquero Que me parece Que la quiso Atrapar Y se le escapó Entonces Aprovechando ese error Independiente Más una de Isla Y alguna cosita más Que tuvo Bueno Se iba al vestuario Con demasiado premio Lo que pasa Que en el segundo tiempo Ya hubo otra diferencia Tuvo dos de Canelo Tuvo una de Tolosa Que no se anima A gambetear Que era jugársela solo La Isla Tuvo dos de Isla Que resuelve más Es más Hay una jugada de Isla Que la recibe en el área Y él Toca para atrás Pensando que estaba marcado Pero si controlaba Y giraba Quedaba mano a mano Entonces Creo que Independiente En el segundo tiempo Justificó La victoria Que había conseguido En el primero La gente celebra Festeja Hoy se ve puntero En la tabla Tiene que seguir Pensando en los puntos Porque Los de abajo Van a sumar un montón Ayer ganó Platense Ganó Central Córdoba Ganó Gimnasia Ganan los de abajo Entonces Realmente No sabemos Quien va a descender No tenemos la menor idea Porque los equipos Se hacen fuertes de local Y están jugando Algo blandos De visitantes No es el caso De Independiente Que jugó muy bien En La Plata Pero si fue El caso De Vélez Dos partidos De visitante Liviano Y Huracán No hizo Mal partido En Córdoba Mereció Por lo menos Empatar Y ayer Y ayer No pateó El arco Un equipo Que venía A hacer Cinco goles Con Racing Que es un buen equipo Y de generar Tres, cuatro chances más En total Nueve o diez Ayer no pateó el arco No sabemos Cómo atajó Rey Ayer Llama la atención Huracán 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 tiene encima ahora Gimnasia Grima La Plata Una final De local Vélez de visitante De local Perdón Tiene dos de local seguido Un fix tour Que lo entiende solamente la AFA Este Tiene dos de local seguido Entonces Y después va con San Lorenzo Son tres partidos bravos Pero tiene dos de local Dos de local No, yo pensé que jugaban en Vélez de memoria Porque como habían jugado en Huracán En la última fecha del torneo pasado Hace dos meses Pensé que ahora le tocaba a Vélez el local Pero bueno Se entienden eso solos A mí no me gustó el primer tiempo de Independiente Porque más allá de que lo explicó Tevez De que como pasaban los laterales al ataque Y ya tenían centro con la pierna hábil De Isla con la derecha Y de Pérez en la izquierda Él puso pierna cambiada en los mediocampistas Que jugaban por ahí Pero yo lo noté incómodo a Mancuello a la derecha Y lo noté incómodo a Tolosa en el primer tiempo También con la izquierda Este Si bien Son futbolistas que mejoraron un poquito en el segundo tiempo No me gustaron A mí no me gustaron No me gustó Jiménez tampoco Aguantó pocas pelotas Pero es un buen Un buen refuerzo Canelo Es un buen refuerzo Y después este Se adaptó a lo que tiene Una victoria trae la otra Por eso cuando coqueteas con la derrota Cuidado Cuidado La gente se fue contenta Festejando Viéndose primero en la tabla Y tratando de despejar La mala onda que hay Generalizada con Independiente De todos lados Que lo quieren ver en la V Porque vos lo mirás Mirás la televisión Y se habla de que Pierde Vélez Y se va a Independiente Pierde Huracán Y se va a Independiente Ese es el graph De televisión De todos los canales Y además Se nota mucho La campaña De todos Con el árbitro Que dirige Independiente Siempre Ojo con este Que es de Independiente Ojo con aquel Que es empleado De la Municipalidad Ojo con aquel Que es primo De no sé quién Le metieron presión A Ray Hilfer En La Plata Y creo que lo complicó Bastante Independiente Y ayer no me gustó El árbitro No me gustó Porque en algunas Por ahí Se quedó corto De tarjeta Y después En una segunda En el segundo tiempo Hay una jugada Que no sé si se vio bien Por televisión Que Independiente Se iba al gol Se vio bien Por televisión Se vio bien Es la falta Que retrocede Y le cobra El codazo A Puceto Y se iba solo Tolosa con la pelota Se iba al gol Por izquierda O sea No había ninguna manera De que no sea gol Era el segundo De Independiente Y ya le pasó Tres partidos seguidos De Independiente De local Que va al gol Y le cobra un FAU Para Independiente Entonces Este Contra todo eso Tiene que luchar Y la verdad Que está de pie Está para descorchar Champagne No Hay que mantener La calma La tranquilidad Se vienen partidos Muy difíciles Porque Independiente Tiene que ir a Rosario Tiene que ir a la cancha De Racing Tiene que ir a la cancha De River Tiene que ir Creo que a Tucumán Entonces De visitante Se viene duro Después tendrá Instituto de local Tendrá Arsenal También Barrac Veremos Pero está que arde El campeonato Está que arde Porque ganan Muchos los de abajo Y vos mirás Los partidos O mirás Este Las aplicaciones O escuchás la radio Y te hacen goles Los de abajo Gol de gimnasia Gol de platense Gol de platense Gol de gimnasia Gol de central Córdoba Y entonces Vos sos huracán Ayer Vas a la previa Del partido Y te da vuelta El partido platense A quien vamos a buscar A quien vamos a buscar Hoy hay que escuchar O esta semana A ver como sale Colón con central Y van a seguir ganando Entonces Este Yo noté una energía Diferente En la cancha Una energía diferente Con el equipo Peleando Luchando Entendiendo Lo que quiere el entrenador Todavía sin jugar bien Pero Tevez lo dijo Esta era una final Había que ganarla Ya habrá tiempo Para jugar mejor Tiene que jugar mejor Mancuello Tiene que jugar mejor Tolosa Tiene que jugar mejor Jiménez Que al ser perdió Muchas pelotas Y tiene que jugar Mejor en conjunto A mi me sorprende Que Isla Que es un muy buen lateral De toda la vida Decida mal Que decida mal En el área Porque Que Que me hacía dudar A mi de la llegada de Isla Que es un jugador Muy grande Para el ida y vuelta El ida y vuelta Se lo banca bastante bien Lo que me llama la atención Que en el área Donde él Tiene que mostrar su jerarquía Le costó Ayer Cuando era remate Al arco Tiró el centro Aquí ya no sabemos La segunda vez Era remate Tiró un centrito Y la tercera vez Tenía que girar Para hacer el gol Y la tocó para atrás Raro que Que defina mal Pero bueno Puede mejorar Y también No es fácil Acostumbrarse A un fútbol Distinto Esto no es Europa No es Brasil Viene de Flamengo Esto es Argentina Acá se juega diferente Y a todos les cuesta Ayer hubo Hubo dos miradas De los técnicos Dame Martínez Porque Martínez A ver Yo no escuché toda la conferencia No puedo ser duro con Martínez Porque no escuché toda la conferencia Escuché una parte Y en esa parte Habla de Independiente Yo imagino que después Habla de su equipo Tiene autocrítica De que el equipo No pateó al arco De que hizo los cambios tarde De que diseñó mal El partido De que se quedó Con la victoria Con Racing E Independiente Juega distinto A Racing Porque Racing Se ofrece mucho más Independiente Juega más replegado Si bien intentó Algunas veces Presionar arriba Muchas veces Se metía atrás Para jugar de contra Y jugar más A la segunda pelota Y al pique De los delanteros Racing se ofrece Mucho más En campo rival Entonces En cada contra Huracán tenía el gol Cosa que ayer No pasó Pero bueno Le preguntan A Diego Martínez Como vio partido Y dijo esto Dolorosa La verdad Muy dolorosa Me parecía injusta Me parece que fue Una derrota injusta Más allá de que De que fue un trámite parejo De que en un partido De detalles Me parece que Independiente Se termina llevando Demasiado premio Por lo que fue El desarrollo del encuentro Si bien Nos presionaron Nos Por momentos Cortaron el circuito De juego Lo siento Que el equipo Haya sufrido Y que Y que lo más justo Hubiese sido Un empate Lo más justo Un empate Yo creo que En el primer Yo creo que Fue una conferencia Del entretiempo Esta Para mí Una conferencia A los 45 minutos En vez de Dar la charla táctica Para el segundo tiempo Hicieron una conferencia Porque esto Yo lo vi En el primer tiempo Demasiado premio Para Independiente Que aprovechó un error Ahora en el segundo Estamos mirando El ping pong Sé que el ping pong No te gusta Odias el ping pong No, no odio el ping pong Me parece que no Termina un partido Bueno Me parece que es un Buen juego televisivo No, pero el ping pong Es un buen reflejo En este caso De lo que fue el partido 5 a 1 No, pero Independiente Bueno, no importa El ping pong Terminó 5 a 1 Y te digo una cosa Creo que no No muestra el ping pong De Teixe Porque mirando ahora Las jugadas que tuvo Isla No, pero sé lo que te marca El 1 O sea, el ping pong No miente tampoco No, no miente Pero las jugadas de Isla Que debió definir mejor Porque queda mano a mano Y tira el centro No son jugadas de gol En eso también El ping pong Puede mentir un poquito Y ahí tenés razón Vareto Puede ser que no te refleja Exactamente lo que pasa Bueno, lo de Martínez Me extraña Porque a mí me parece Que lo hizo con Damonte También Yo tengo un conocimiento Con Diego Habla mucho del otro O sea, a mí no me gusta Claro, a mí me parece Que Huracán no pateó al arco Habla mucho del otro Pegó mucho Huracán Gustavo Perdón que me meta Yo estoy de acuerdo Con lo que decís vos De Huracán en el primer tiempo Pero duró 10 minutos Duró 10 minutos El control De pelota de Huracán Y para mí Si Diego Martínez Yo creo que no le va a caer A los jugadores Después de un partido Tan importante Si Diego Martínez Piensa realmente Lo que dijo Huracán está en problemas Porque Huracán pateó Por primera vez Al arco Que ni siquiera fue al arco A los 72 minutos Más Santi Tiró un tiro cruzado Que se fue Cerca del palo derecho Producto de un error de Isla No una jugada colectiva Huracán Yo lo que digo Que si Martínez Piensa realmente Lo que dijo Huracán está en problemas Ah pero Martínez Sabe lo que Por eso te digo Era para prensa Y para mí Fue Mirá que le gusta A él le gustó Lo que vio Porque el técnico El técnico Que ve Que el equipo Tiene la pelota Pero duró 10 minutos Gustavo Y le da el pase al arquero Cosa que le encanta Yo me vuelvo loco Me vuelvo loco Cuando mi jugador El que más toca la pelota Es el arquero Y perfila para atrás Igual Yo creo que Que el número 10 La tenga la pelota No mi arquero Dijiste algo De Mancuello A mí me parece Que le falta ritmo Argentino Pero Mancuello Te da un nivel De inteligencia En la cancha Quizá no se ve mucho La presión en el gol De Mancuello El movimiento Del adelantamiento masivo Lo maneja Mancuello El retroceso De los delanteros Lo maneja Mancuello Más allá que individualmente No está tan fino Sí A veces le falta jerarquía Para terminar la jugada No tiene físico No hablo de Mancuello Hablo del resto Tolosa tenía Tenía el gol Estaba abierto Estaba abierto Huracán en el segundo tiempo Y después Canelo Quiso hacer dos goles Tiene dos pases Resolvelo Porque además Este independiente Tiene diez puntos menos Eso me llama la atención De Martínez Pero Canelo Que recién llega Porque digo El que llega Tiene que saber La historia reciente Por eso yo lo criticé A través del otro día Vos tenés que conocer Que Ostachuk Bullet Y Sarrafio Y no pueden jugar Y menos los tres juntos Ah pero el lazo De la Villa Verde No te llamé el lazo No ya sé Pero eras criticado Por la gente Correcto Pero digo Vos tenés que conocer La historia reciente Independiente Independiente Entonces había un poquito De eso Dos cosas Te voy a decir De Huracán Para terminar Para mí fue el peor Partido del ciclo De Diego Martínez En Huracán Me hizo acordar Al Huracán de Batalla Que no pateaba el arco Y están evaluando Seriamente Que Sebastián Mesa Sea titular En los próximos partidos ¿Qué te dijo Y fuera de aire? Lo de Chávez Vos me dijiste Que Chávez Es el mejor Arquero de Argentina No Chávez de Ayer O Chávez con Racing Chávez juega mejor Del Ibero que de Arquero Lo de Chávez con Racing Fue muy flojo Yo digo Y contra Racing Tuvo tapadas extraordinarias También Aunque se equivocó Con un par de goles Tuvo un par de tapadas El error del arquero En el primer gol de Racing Es el que En valentón a Racing Si no Le da una goleada Pero vos lo viste todo el partido Yo lo comenté Ah lo comentaste Bueno Viste que hubo un par de tapadas Extraordinarias El arquero levanta Racing No vi ninguna extraordinaria Me acuerdo El arquero levanta Racing Levanta Racing Te digo Ayer hacía la cuenta Independiente ganó En el año Creo Siete partidos Dos Se los ganó Martínez Si es verdad A Diego Martínez Y los dos No, no estaba Martínez Sí, con Tigre Con Tigre sí Antes ¿Le ganó a Tigre? Sí, le ganó a Tigre Y fueron los dos rivales Que más fácil le ganó Sí, no Lo que yo dije Y sigo sosteniendo A Diego Martínez Es que es uno de los mejores arqueros De la Argentina Chávez Y que además juega muy bien Con los pies Que no es virtud De todos los arqueros Ahora Ayer se equivocó Con Racing Si bien tuvo un par de buenas intervenciones Se equivocó En un par de goles Y Mesa es un buen arquero Y ya se había equivocado En el partido anterior Con Independiente En la gancha Independiente O sea Son seis puntos ¿Cuál con Racing? Que le da Independiente Chávez Porque el gol de Cauterucho Sale mal Chávez Para no hablemos de tres cosas juntas ¿Qué querés? No llegó nunca Racing En el 5 a 3 Fue un arrebato Racing No me acuerdo que haya sacado ninguna Sacó una pelota Una arriba No, una arriba Parecida al primer gol Es un pelotón Una arriba No, una arriba No me acuerdo quién fue Parecida al primer gol de Racing Impresionante Una arriba Me lo acuerdo Bueno, pero más allá de esto Digo A mí no me gusta como arquero No me gusta su altura No me gusta Bueno ¿Juega de libros? No es un jugador Creo que debe ser De los mejores arqueros Que juega con los pies Sí Después tiene que atajar Tiene capacidad para hacerlo Lo está pasando un buen momento Además Quizás un preconcepto mío Lo veo muy canchero El arquero Para ser canchero Tiene que ser Pato Filiol Digo Martínez Me parece a mí El arquero que sabe Jugar con los pies Tiene un cierto grado de suficiencia En general Mirá, cuando Bosa A Guzmán le pasa lo mismo Cuando Bosa salió al aire acá A Guzmán Y dijo Que Barovero Volvía a la Argentina Yo pensé que va A Huracán Sí, bueno Y va Banfield Que está acá en veces Que juega bárbaro ¿Sabes cuál fue la historia de eso? ¿Por qué fue, no? No Julio Sí A ver Por el vestuario Y se va Alemán Por el vestuario Fue Barovero No fue por el arco Pero es raro que Barovero Que no quiso atajar en River En un momento para pasarla bien Se ve que lo convenció Falcione De lo que buscaba dentro de un plantel No sé si fue para el arco Entendeme Va a atajar Pero no fue para el arco Soy claro Yo pensé que lo buscaba A Huracán Porque tiene dos arqueros parecidos Chávez Hasta la altura Y Mesa son parecidos A Martínez le gustan esos arqueros Bueno Mesa es más atajador Y Chávez es más Dos chiquitos Son dos chiquitos para arqueros Arqueros bajos Juegan bien con los pies O con Lanús Y yo creo A propósito de Martínez Que hay técnicos Como en este caso Que manejan dos discursos Uno Puertas para afuera Para nosotros Para los hinchas ¿Vos decís que no se creyó lo que dijo? No Porque ahí estoy de acuerdo con Gonzalo Si él piensa eso Es muy preocupante Para mí Él estaba convencido De que como manejó la pelota No, no, no Yo lo conozco Son entrenadores Que les gusta manejar la pelota No, pero él sabe Jugó mal Buracán Y tiene una bronca bárbara Sabe que no llegó al arco Aparte le gusta llegar al arco Es un técnico que sabe de eso A ver Nos metemos un poco En el corazón del hincha Buracán Que tiene que romper la cancha Contra Gimnasia y contra Vélez Lo va a hacer Lo va a hacer Si Porque son dos finales Y después toca San Lorenzo Y hoy va a estar Entre medio tiene estudiantes Por Copa Argentina Que lío ese ¿Ves que es un lío eso? Hoy va a estar muy pendiente De Colón Rosero Central Porque ganando O empatando Colón Ya lo deja último a Buracán Lo vi muy mal a Pérez Si Delantero paraguayo Marcelo Pérez ¿Sabes lo que yo diría? Y bien al Independiente Porque había dos Pérez Lo vi muy bien Cuando arrancó en gancho Buracán Después Con Racing fue parecido a esto Se nota que si le das espacios Te mata Tiene velocidad No, pero los pies Si le quitas los espacios Uhhh Pero ayer anduvo Anduvo muy mal Anduvo muy mal Fertoli Anduvo mal Carrizo Carrizo la rebota En el gol independiente En la presión de Mancueso La rebota Es un mal control de Carrizo Igual es un mal pase de Fattori Es muy parecido al gol que hace Huracán frente a Racing Claro Que justamente Igual Alfonso no anduvo No Alfonso no anduvo Ni en Córdoba Ni en Avellaneda Pero en Córdoba lo puso a laburar En Córdoba En lo que quería Martínez Era que ahora si no le gane Claro Ayudar a quién A Benítez A Benítez al lateral Bastante bien de local Alfonso Juega bien con la pelota igual Tiene clase Juega en River Juega en River Juega en River La explicación es esa Pero de visitante le costó Acá lo que refleja el partido Gustavo claramente Es que el que no lo vio Y se puede dejar llevar por el resultado Puede pensar que fue un partido complicado Cerrado Independiente en ningún momento Se despeinó Nunca corrió riesgo A partir de que hizo el gol Canelo nunca corrió riesgo La victoria independiente Nunca Es muy raro ver un partido Ver un partido que la quiera un ataje Claro Que no se tire Digo no lo sufrió nunca El hincha independiente No que no sea un tiro arriba del travesaño Un tiro al lado del palo La de Masanti La U No La tenía que controlar al arquero Pero se notaba que iba afuera igual Lo que sí marca Me parece a mí Lo que sí marca el partido independiente Huracán Que si no corres no podés ganar Y me parece que eso Le inculcó La llegada de Tevez es fundamental Desde el esfuerzo Lo están entendiendo todos Lo entiende Central Córdoba Lo entiende Colón Lo entiende Gimnasia Lo entendió Huracán Lo entendió Huracán De local Lo entendió Vélez de local No Huracán corrió ayer Lo entendió Lo entendió Platencia Ayer que lo dio vuelta No para mí lo pierde la Nuz Para mí lo pierde la Nuz Pero si no se toma ni joda El partido de la Nuz No se toma ni joda No se toma ni joda No se toma ni joda Para 4 a 0 Cuando hace el primer gol De la Vega Hacía lo que quería por afuera Llegaba Díaz con libertad Y volvían para atrás A ver Yo no quiero Tiene un técnico interino Porque la gente Se enoja fácil Parece que Están de joda Los jugadores ganó Escuchame una cosa Pero los dirigentes Que llaman a un técnico Para hablar Y dirigen un interino Tuvieron 2 semanas Para elegir técnico ¿Sabes en cuánto tiempo Eligió técnico Gimnasia en un día? ¿Los clubes pagan Dólar blue? ¿Dólar billete? Algunos imagino que sí No sé La Nuz también Ah sí Pero digo Si vos querés A Salomón de técnico Le decís Señoras y señores Mi técnico de Salomón Se queda hasta el fin de año Fenómeno Ahora Ir con un interino Es como ir con La maestra suplente Chicos Miren Va a venir la maestra suplente Hoy Estamos viendo la titulada Y la semana que viene Y el tipo No le da ni 5 de bolas Ya se va Ya se va Estudien para mañana Que estudien No olvidate Y a todo esto Palermo Renovó Vitalidad Cada vez Que Palermo Está por ir Se gana Le pasó con Vélez ¿Te acordás? ¿Cuánto hace de esto? No, le pasó varias veces ya Pero por eso De hace rato La primera vez fue con Vélez Le pasó una segunda Y una tercera Y en este caso Lo bancó solamente El presidente de Platense Y ganó Y te digo Tiene 38 Sí Está 7 hoy De los últimos Que son Huracán y Colón Es mucho 7 hoy Quedan 10 partidos Y son 30 Dos partidos y un empate Están 7 Que dan 30 7 por 3 El 25% Tiene que perder Huracán Y Colón Y Colón Tienen que ganar El 25% más De lo que sume Platense Pero además Tiene muchos abajo Que esa también es la ventaja Que no es que tiene Dos o tres abajo Claro Y aparte no juegan con Platense Claro Porque está en otra zona Porque está en otra zona Si vos juegas contra Platense Che, acá le descuento tres No, eso no pasa Exacto Con respecto a lo que dijo Martínez Que era injusta la victoria de Independiente Bueno, creo que fue la primera consulta a Carlos Tevez Y esto respondió A ver Y si bien la estadística Patearon Creo que una vez Nada más Bueno, no puedo ir contra eso No comparto con él Esa visión Pero la tiene él Esa visión Y no puedo hacer nada La verdad estoy Muy contento Porque el equipo Se entregó El equipo dio todo Y a veces Por momentos No jugando bien Pero lo tomamos como una final Y se ganó como una final Estas finales se ganan A veces no jugando bien Porque son finales A veces cuando son finales El juego lindo Ya vendrá Pero creo que Lo que destaco del equipo Es que Dejó la vida Para llevarse los tres puntos Y eso pasó Y la gente lo sintió Que deje la vida Necesita resolverlo Cuando vos tenés Cuatro chances Clarísimas de gol Resolverlo antes Porque insisto Independiente tiene En la tabla general Diez puntos menos Por Desatenciones Sonceras El penal que hace Elizalde en la cancha Argentinos Juniors El penal que hace Barcia contra Colón Lo que pasó con Lanús En la última jugada Que cobran mano Y penal Son puntos Que te cuestan hoy Imaginate independiente De esos diez Que estaban ya hechos Que saqué Ocho Estás pidiendo la copa Estás pidiendo la copa Estás pidiendo la copa Estás siete de la sudamericana Sí Igual tiene que mirar No tiene que mirar eso Te estoy diciendo Y puntero No, no Bueno Hay que mirar todo Sí, sí Hay que mirar todo Porque si vos ganas Salís del fondo Y subís Es que no podés acostumbrarte A no jugar copa independiente Claro Pensaron mucho tiempo En chiquitito Y bueno Paso a paso Ahora el primer paso Se está dando con TV Claro ¿Vos te das cuenta En los refuerzos Que ha llevado Independiente Una que hizo la dirigencia Es la incorporación del chileno Yo la critiqué Yo creía que venía mal Y la verdad que La diferencia con Gómez Con Barcia Con los últimos cuatro Independientes de Isla Es abismal Acá lo dijimos En su momento Un refuerzo Por línea Un buen refuerzo No como los que venía Tras siendo Independiente Y te asegura Que el equipo mejore Y aparte De un refuerzo mínimo Por línea De categoría Que trajo Independiente Trajo un técnico Que le cambió Qué importante Qué importante Que es el cambio técnico En los equipos Cómo cambian los jugadores Recordá Leo Gustavo Recuerden Cuando estaba hacia el Inch Y hasta el Incha Decía El único titular Es Cauterucho Lo primero que hizo En TV Es sacar a Cauterucho Porque no corría Ojo que te digo Ayer entró bien Bucarini Por lo físico Pocos minutos La pelota más o menos Pero bien A mí me parece Que puede resolver En el área rival Mejor que Isla Me sorprendió Que Isla resuelva mal Un jugo que estuvo Tanto tiempo en la Juventus Hay una que define bien Que saca al arquero abajo No Le dieron una segunda opción La primera define muy mal La primera define mal Pero llega siempre Que es bueno Para un marcador de punta Si llega con un campo abierto Esto es como ya hay En San Lorenzo Muchachos Por eso el sistema Cuando vos tenés Tres en el fondo El cuatro Y el tres Se va más al ataque Es el sistema No me voy a meter En una cuestión táctica Pero una de las primeras cosas Que logró Carlos Tevez En este independiente Es que ya la pelota No quema Los jugadores Están más sueltos Están más distendidos Necesitan Ese tipo de confianza Que le fue dando Tevez Desde aquella primera charla Si Eso no lo veo todavía Mira Pero Dani No te olvides El primer partido contra Colón No querían tocar la pelota Y acá les cuesta salir del fondo Lo hacen Como control remoto No presionó bien Huracán Es difícil convertirse En un gran equipo Pero en el mientras tanto Eso que pidió Carlos Tevez Necesito jugadores Que traben con la cabeza Necesito jugadores Y gana bien Porque a Independiente Se lo mira con lupa Hoy Porque es el grande Que pelea abajo Hay otros también Entonces claro A ver que hace el árbitro A ver que hace en línea A ver que le cobran Y la verdad que ganó bien Es más Yo creo que Tello En algunas divididas Falló más en contra A mí me se mueren La de Puceto Gustavo Porque A ver no es un codazo artero Pero hasta el gesto Si lo sale con bronca ¿Qué dijeron en la tele? Que era No sé que no me acuerdo Porque yo No soy particular ¿Qué dijo Totti? No lo escuché No sé Porque siempre digo que Para mí Lo podría haber expulsado Lo podría haber No pero no hablo de expulsión Pero Si fue una jugada de partido No El codazo lo tira Yo no sé si fue expulsión Lo tira y lo impacta Aparte de ese codazo Venía el mano a mano de Tolosa Esa es la jugada El mano a mano de Tolosa Yo digo que no hubo ninguna polémica Para Tello Lo que no me gustó a mí Por ejemplo Independiente recibió dos amarillas Por agarrar de la camiseta Sí Cuando agarró el Duracán No lo amonestó Y quiero decir otra cosa Y la ley de la ventaja Que es clave Porque Definías el partido Ahí definías el partido El tipo cubrió Fábal Independiente Totalmente volcado Huracán Y Tolosa de frente Hay que ser Y parecer Y cuando uno es líder De un grupo Y tiene la personalidad Para hablar De sus compañeros Y para mandarlos Al frente Como en su momento Hizo Tobio Después no te podés Hacer echar Como se hizo echar Tobio ayer ¿Se entiende? Porque él fue muy crítico Con algunos compañeros Que según él Vivían en una camisa Que no se comprometían Que no daban la cara Que no querían viajar Al exterior Cuando Huracán Jugaba afuera Entonces cuando vos Bajás ese mensaje Y sos líder de grupo Porque Tobio lo debes ser Por edad Por trayectoria Por un montón de circunstancias No podés hacer Tobio Lo que hiciste hacer Que te hiciste echar Tontamente Entraste en la chicana De un pibe Primero Como Tolosa Y después te hiciste Echar Por una patada A isla Cuando vos sos líder Y decís lo que decís Después tenés que ser Consecuente Entre lo que decís Y lo que haces Y hacer No lo fuiste Y dejaste a tu equipo Con un jugador menos Cuando tu equipo Más te necesitaba Para mí fue Clave en la expulsión ¿De quién, Gustavo? Tevez Tevez lo hizo cambiar De lugar a Canelo Para que lo vayas a chocar a Tobio En un momento Se vio en la tele Clarito Anda con Tobio Estaba amonestado Y estaba enojado Y Tevez jugó con Tobio Y Tevez lo conoce bien A Tobio Claro, Tevez jugó con Tobio Con Tobio en la cancha Podría haber remado más El Huracán Y es un líder en el fondo Para mí Huracán Jugó mal Y no aprovechó Eso independiente Pero meter metió Otra cosa que tiene que Solucionar Independiente Para el futuro Es en el once contra diez Hacerse fuerte No, no Pero ahí juega Ahí juega lo que decís vos El resultado corto La cabeza Los empates Contra estudiantes Once contra diez La presión de la gente Contra Colón Once contra diez Contra Lanús Once contra diez Ayer once contra diez Y no puede Erra un gol con estudiantes Que patea al aso Y la saca a Andúz Carabajo En el final Claro Pero no puede hacer gol Bueno Esta es la primera parte De la tercera hora Doce y cuarenta y uno Batí con vos Vamos a ir a la parte